Todo el día estuve pensando en ti mi Dios Trabajaba y también te encantaba a ti Sé que estabas como siempre escuchando mi voz Y feliz por eso está mi corazón Pero ya deseaba estar en tu casa Y decirte cuánto te amo Déjame decirte la prisa que tenía Por estar en tu casa, para estar adorándote Para estar escuchando tu dulce voz Voz tan linda y tan suave que alegra mi alma Mi amor crece cada día un poco más Yo te amo por sobre todas las cosas Glorifico tu santo nombre, oh Jehová Déjame decirte la prisa que tenía Por estar en tu casa, para estar adorándote Para estar escuchando tu dulce voz Yo deseo estar aquí todo el tiempo A tus pies glorificándote mi Dios Entregando mis pecados, entregando mis pecados Y pidiendo me perdones y me llenes de tu amor Déjame decirte la prisa que tenía Por estar en tu casa, para estar adorándote Para estar escuchando tu dulce voz Yo deseo estar aquí todo el tiempo A tus pies glorificándote mi Dios Entregando mis pecados, entregando mis pecados Y pidiendo me perdones y me llenes de tu amor Déjame decirte la prisa que tenía Por estar en tu casa, para estar adorándote Para estar escuchando tu dulce voz Voz tan linda y tan suave que alegra mi alma Mi amor crece cada día un poco más Yo te amo por sobre todas las cosas Glorifico tu santo nombre, oh Jehová Déjame decirte la prisa que tenía Por estar en tu casa, para estar adorándote Para estar escuchando tu dulce voz Por estar en tu casa, para estar adorándote Gracias por ver el video.